TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Wilmer Castellanos, alcalde de Suta Marcha, nos hace una cordial invitación a la gran Tomatina Colombiana que ya cumple 11 años. Queremos hacer una invitación especial para que nos visiten en la versión número 11 de la gran Tomatina Colombiana en Suta Marcha, Boyacá, el mejor clima del mundo. Tendremos diferentes eventos deportivos, religiosos, gastronómicos, tenemos una gran válida de ciclismo por nuestro municipio, por el municipio de Villa de Leyva, todo en zona rural, un ciclopaseo muy chévere en donde esperamos que nos visiten más de 400 ciclistas, tendremos un concurso del Guerrero del Tomate, tendremos festividades por supuesto, unas presentaciones culturales importantes con orquestas que vienen del orden nacional e internacional y bueno, tendremos una gran guerra de tomates en donde utilizaremos un tomate que no es de consumo humano, que es un tomate que llamamos nosotros de erradicación y que lo aportan de manera gratuita a nuestros productores de tomate. Vale la pena resaltar que Suta Marcha es uno de los municipios mayores productores de tomate en el país, así que con esta gran producción de tomate, este tomate pues al final en erradicación abunda bastante, así que con este tomate es que hacemos nuestra guerra de tomates, la única guerra que no tiene balas ni armas en nuestro municipio de Suta Marcha, Boyacá, el mejor clima del mundo. Gastronomía, vinos y la gran hospitalidad de sus habitantes hacen de esta fiesta la mejor del mundo. Suta Marcha, Boyacá, yo pienso que es más demorado llegar al norte de Bogotá desde el centro que desde las 170 a llegar a Suta Marcha. Estamos ubicados a 20 minutos de Chiquinquirá, a 5 minutos de Villa de Leiva, somos la zona del alto y recorte, el segundo destino turístico de nuestro país Colombia. Suta Marcha, por supuesto, quiero también contarles, tenemos un excelente viñedo, donde tenemos el segundo, un vino que quedó de segundo a nivel internacional en Europa, tuvimos medalla de plata entre 700 vinos del mundo, tenemos un convento que data de 1620 que es el convento de Santo Exeomo, tenemos por supuesto la mejor gastronomía con nuestra longaniza y arepas en el municipio de Suta Marcha y por supuesto gente cálida, amable y cordial que los va a recibir con los brazos abiertos. Einer Suárez, presidente y fundador de la Gran Tomatina Colombiana, nos hace una cordial invitación a esta decimoprimera gran fiesta del tomate. La tomatina día a día y año a año tiene que ir creciendo, esta vez fuera de ese gran evento tan hermoso que hacemos para Colombia y el mundo entero, tenemos estos artistas que nos han llegado a patrocinar y ayudarnos dentro del desarrollo de la Gran Tomatina Colombiana, como ustedes ven, vienen desde Nueva York a apoyarnos, artistas que no nos cobran un peso y que siempre nos colaboran en el desarrollo de este gran evento que siempre espera Boyacá, Colombia y va para el mundo entero. Siempre llegan unos 300 o 400 extranjeros a Suta Marcha, que eso es muy bueno y van solamente a la Tomatina Colombiana. La Big Bang San Fernando, esta orquesta neoyorquina a cargo de Nabjib Chabur, también nos estará acompañando en la decimoprimera Gran Tomatina Colombiana. La Big Bang San Fernando es una orquesta de 22 músicos que difícilmente se consiguen hoy en día. Quisimos hacer una orquesta grande porque pensamos que de esa manera podemos recuperar y tocar absolutamente todo tipo de música. Esta orquesta tiene 22 músicos, 11 instrumentos de viento, por supuesto que su sonido es mucho más grande, mucho más hermoso, se suena más... y al nacer en Nueva York pues tiene la ventaja de poder contar con músicos muy experimentados que han estudiado pues en escuelas formativas de música. Entonces el día 18 de junio, comandados por el maestro Salazar, estaremos seguramente disfrutando de la presentación de la Big Bang San Fernando para todos los que asistan a la Tomatina, que esperamos que sean más de 20 mil personas. La Liga Fitness de Bogotá también se hace presente en esta gran fiesta del tomate. Bueno, este año la Liga Fitness de Bogotá se une a este gran evento con una magnífica carrera de obstáculos, una carrera desafiante donde todos los participantes se verán esforzados a participar, a correr, a demostrar su velocidad, su fuerza, su agilidad, su destreza mental. Costa de un kilómetro, aproximadamente 20 obstáculos, donde pues junto con la naturaleza, agua, barro, llantas, sogas, se lanzarán tomates también, entonces será un evento muy bonito. Invitamos a todas las personas de Boyacá, del extranjero, a que se unan a este gran evento. Se busca al guerrero del tomate, gente aguerrida, luchadora, que demuestre sus habilidades, así como su homólogo, el guerrero ninja americano. Lo que la Liga quiere es fomentar el deporte a nivel nacional, empezamos por el departamento de Boyacá, ya que tenemos bastantes municipios y además es un departamento que interactúa con la naturaleza. Realmente nosotros buscamos es que el boyacense haga deporte, que tenga contacto con la naturaleza de otra manera, una manera deportiva. Y en esa versión, que es más o menos la versión del guerrero americano ninja, nosotros queremos traer ese guerrero del tomate. Estamos buscando realmente ese guerrero que quiera interactuar con tomate, que quiera interactuar con madera, llanta, lazo, barro, piscina incluso de tomate y que sea esforzado, que destreza, fuerza y todo sea la combinación de este guerrero que realmente estamos buscando. Está todo listo, preparado, los esperamos en Suta Marchand del 17 al 19 de junio de 2017 para hacer de esta gran fiesta la mejor de Colombia, la gran tomatina colombiana. En Colombia, la tomatina es orgullo nacional Tomate, lloviendo, con un tomate está cayendo Es Suta, que bueno, se mete una guerra, la única que no tiene heridos ni muertos Tomate, es Suta Marchand está cayendo La gente, togosa, de todo el mundo está viniendo Colombianos, siempre quiero Vienen a lanzar tomate TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social